Esta flor de chacarera Su presencia, la más hermosa fortuna Siembradora de esperanzas, manitos en oración Intercede por nosotros, pide a Dios liberación Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo que venera, madre gaucha de Argentina En tu corazón de madre se aburruca el dolor De los sobres de la tierra, virgencita del amor Es tu paso el que nos une, madre linda de Luján No permitas que ninguno destruya nuestra hermandad Soy tu humilde peregrino, activa mi corazón Al servicio de los pobres, para la gloria de Dios Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo que venera, madre gaucha de Argentina